hola buenas tardes cómo están y bueno en esta ocasión les va a ser un pequeño vídeo de este instrumento que acabo de terminar de palo santo de la india con fileteadura en palo rojo tapa de cerro canadiense cuente golpeador y pala de palo santo también y diapasón de ibanos un cuadro de un sonido muy bonito rojo rojo Música Música